Dios les bendiga soy Wilmer y sean todos bienvenidos por mucho tiempo se ha tenido la creencia que las personas que quedan vivas para el tiempo del reinado de la bestia se verán obligadas a colocarse la marca para así poder comprar y vender lo cual es cierto pero esta no es la única razón existe un factor de más peso un motivo principal por el cual las personas de forma voluntaria aceptarán colocarse la marca de la bestia motivo que la biblia nombra de forma implícita en varios pasajes motivo que la élite nos ha venido diciendo y mostrando en nuestra cara de forma sutil todo este tiempo motivo que vamos a analizar en este vídeo ya que es necesario que sepan cuál va a ser el engaño el gancho que el diablo y la bestia utilizarán para atraer a las personas a que adulteren su cuerpo a que cometan esta aberración contra dios empecemos por analizar apocalipsis 13 16 versión ntv además exigió que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre a primera vista pareciera que esta es la única ganancia que tendrán los que se coloquen la marca pero no es así ya que como dije anteriormente los moradores de la tierra no se van a marcar sólo por esto sino por un engaño mucho mayor que los va a atraer para saber bien cuál es el gancho que va a utilizar el diablo y la bestia para que las personas se marquen debemos de analizar lo que dice apocalipsis 13 3 vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte pero la herida mortal sano todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia quién es tan grande como la bestia exclamaban quién puede luchar contra ella aquí la biblia nos dice que los moradores de la tierra se maravillarán de tal forma que verán a la bestia como un dios ya que ellos serán testigos de cómo una de las cabezas del nuevo gobierno mundial será sanada de su herida mortal es decir al parecer pasará algo con la bestia a la mitad de la semana 70 que vencerá la muerte y alcanzará una vida eterna porque la biblia dice que su herida mortal fue sanada esa es la gran razón por la cual los moradores de la tierra se van a marcar ya que como acabamos de leer la biblia dice que toda la tierra se maravilló por este suceso de ver que la herida mortal que tenía la bestia fue sanada va a ser tan grande e impactante esto que la misma palabra de dios nos narra que las personas le jurarán a partir de ese momento lealtad a la bestia a tal punto que lo van a adorar como un dios diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella es decir las personas creerán que la sanidad que recibió la bestia de su herida mortal es un gran milagro algo que nunca se había visto y que dicha sanidad le dio un poder extraordinario un poder de vencer a la muerte y alcanzar una vida eterna ahora como las personas ven que la bestia alcanzó un gran poder que le da vida eterna ellos también querrán tener ese mismo poder esa misma seguridad de la vida eterna en medio del mundo que para ese momento estará devastado por los eventos del apocalipsis es ahí donde el falso profeta aprovechará todo esto para venderle la idea a las personas que la única forma de alcanzar ese poder esa vida eterna es por medio de la marca de la bestia ese es el plan que el diablo ha preparado para que las personas se marquen la bestia les dirá a los moradores de la tierra que si quieren alcanzar ese poder de la vida eterna deberán colocarse la marca que lo sanó de la herida mortal marca que al día de hoy no se ha creado aún porque es algo supremamente tecnológico el ser humano todavía no ha descubierto la tecnología para crear esa marca que hará que las personas adulteren alteren su cuerpo mortal para poder descargar su conciencia en un mundo digital y así vivir lleno de todos los deleites que dicho metaverso les ofrecerá y es que recordemos que la élite en este último tiempo ha venido anunciando que va a llegar el momento en que las personas alcanzarán la vida eterna por medio de la tecnología personalidades como klaus schwapp han dicho que dentro de poco los humanos tendrán una fusión entre el mundo físico digital y biológico ray cursway director de ingeniería de google ha dicho que a partir de 2030 que coincide con el año de la agenda el tiempo de vida podrá extenderse hasta la eternidad por medios tecnológicos el ingeniero futurista jose luis cordeiro ha venido promocionando este tema de la inmortalidad en varias conferencias y entrevistas él mismo afirma que no morirá porque ya se acerca la era post humana a toda esta nueva era la élite le llama transhumanismo la era de los humanos mejorados en donde las personas dejarán su esencia natural y se convertirán en creación de la bestia se unirán a ella de igual forma en varias películas y series nos han mostrado todo este tema de la inmortalidad digital como la serie uploa en donde las personas en 2033 antes de morir podrán descargar su conciencia en un mundo digital y allí vivir eternamente ahora existe un verso que nos confirma aún más que las personas que se coloquen la marca alcanzarán la vida eterna que los llevará a una condenación eterna dicho pasaje está en apocalipsis 14 9 y el tercer ángel lo siguió diciendo si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que recibe la marca de su nombre aquí la biblia nos deja claro que las personas que recibieron la marca de la bestia serán atormentadas día y noche en el lago de fuego no morirán allí como el resto de las personas malas sino sufrirán eternamente ya que adulteraron su cuerpo de igual forma el apóstol pablo también nos confirma que la gente cuando se coloque la marca de la bestia se sentirán seguros porque creyeron alcanzar esa vida eterna digital esto se puede ver en primera tesalonicense 5 2 porque vosotros sabéis que el día del señor el milenio vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán las personas que van a decir que están en paz y seguridad son los marcados por la bestia ellos al ver que alcanzaron el poder de la vida eterna digital se sentirán en paz y seguridad pero lo que ellos no saben es que luego les vendrá la destrucción repentina cuando venga el día del señor y se derrame sobre ellos las siete copas de la ira estas mismas personas marcadas por la bestia jesús las nombra en los evangelios ellos son los que estarán comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento son los que estarán disfrutando de los deleites de la nueva vida digital podemos concluir que la verdadera razón por la cual los moradores de la tierra se colocarán la marca de la bestia es porque a través de ella se les ofrecerá una vida eterna digital un estilo de vida completamente diferente al que hoy en día tienen los seres humanos pero lo que ellos no saben es que esa decisión no tendrá vuelta atrás no tendrá perdón de dios serán lanzados al lago de fuego donde sufrirán eternamente tal como lo dice la profecía de proverbios 6 32 más el que comete adulterio el que se coloca la marca de la bestia es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada porque los celos son el furor del hombre y no perdonará a dios en el día de la venganza que es el día del señor no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar por algo jesús dijo que es mejor perder la vida en este mundo por él y alcanzar la vida eterna que pretender ganar la vida eterna con la marca y al final perderla amigo y hermano te hago la siguiente invitación entrega tu vida al señor jesús arrepiéntete y pídele perdón a dios por tus pecados ámalo con toda tu alma mente y corazón llama a tu prójimo como a ti mismo dios te bendiga dios te guarde muchas gracias por estar aquí